...país o extranjero. Utilice nuestro sistema de crédito de tres cuotas sin recargo y los descuentos especiales para jubilados y pensionistas. Visítenos sin compromiso. Nuestro lema es calidad y buenos precios. Óptica Dimensión. Óptica Dimensión. Sus lentes en el acto. 18 de julio, 564, teléfono 2753. Óptica Dimensión. Óptica Dimensión. Óptica Dimensión. En Barraca del Galpón, usted encuentra... Membrana asfáltica, hidrófugo, cemento, hierro, aberturas. Barraca del Galpón, pinturas. Inca, Renner, Elbex, Pintacalbox. Barraca del Galpón, electricidad. Cables, fichas, enchufes, llaves, lámparas halógenas, tubos, electrodomésticos. El Galpón está lleno de ofertas. Teléfono 2114. Y para su fiesta de cumpleaños y casamientos, cotillón sin comentarios. Con masas, tortas y todo para la decoración de su fiesta. Barraca del Galpón y cotillón sin comentarios. 18 de Julio y Máximo Javier. Teléfono 2114. También aquí en Tranqueras, Coderi. Odontología al más alto nivel. Cinco profesionales al servicio de sus afiliados. Cobertura en todo el interior a través de las cooperativas afiliadas a COFI. Para una sonrisa segura, afílese a través de nuestros promotores o en 18 de Julio, Casiatilio Paya, por el teléfono 2068. Coderi. No solo una cooperativa. La real atención para sus dientes. Bien, amigos televidentes, y desafiando el frío y el viento gerio de la mañana del pasado martes 18 de Julio, se desarrolló la actividad prevista en conmemoración de la magna fecha jura de la Constitución. Condujo el acto la profesora Aurelia Olivera de Hernández, quien saludó a la concurrencia, agradeciendo el patriotismo demostrado con la presencia, desafiando las bajas temperaturas, como decíamos. Se entonaron las estropas del himno nacional con la conducción de la maestra Blanca Doamaral. Se depositó una ofrenda floral al pie del busto al prócer por parte del comité patriótico. Palabras referidas a la fecha fueron pronunciadas por la maestra Olga Hernández. Una niña de la escuela número 124 dio lectura a un trabajo referido a nuestra primera constitución, finalizando todo con marcha a mi bandera y retiro de pabellones. Se hizo presente numeroso público, autoridades diversas y delegaciones del liceo local y las escuelas 392 y 124 de nuestro medio. Estas eran las imágenes y la crónica. Allí, las autoridades superiores y los jefes militares juraron la constitución. Luego lo hicieron las tropas y a continuación el pueblo, que por grupos subía un tablado donde se le tomaba el juramento. A partir de ese día, la antigua provincia oriental se organizó como Estado soberano e independiente con el nombre de República Oriental del Uruguay. Hasta el año 1919 fue el tejidoro de María en su libro Montevideo Antiguo, figurado en la Plaza Matriz, como era entonces con la mayor parte de los edificios que circulaban, delegados, desnudos eternamente de los paraísos que le dieron sombras y envejecimiento. Después, vistosamente transformado por los decaviones, con magníficos arcos triunfales en las cuatro esquinas y gran tardado, la bandera nacional, la argentina, la brasileña y la inglesa. Vamos ahora a fechas para recordar, amigos, diciéndoles que el día 15 de julio de 1941 se fundaba el Club Nacional de Fútbol de Tranqueras. Ayer, 20 de julio, fue el Día del Amigo. Un saludo muy especial a todos. Mañana 22 es el cumpleaños de la Red Lumínica del Estadio de Tranqueras, así como también, por supuesto, de la población en su declaración como pueblo. 86 años cumple Tranqueras como pueblo. También en la jornada de hoy recordamos el hombre pisando la luna, como dijimos al principio del informativo. En materia de cumpleaños, amigos, el pasado 17 cumplieron años Ramiro Pedroso, Andrés Oliveira, Mónica Noble Camargo. El 19 de julio, el cumpleaños de Richard Leite, Silvia de Honara Nieves, Luis Vargas, Blanca Maricel Alves de los Santos, Óscar Omar Martínez y Shirley Rodríguez. En la jornada de ayer 20, Luis Da Silva, Aldemar Pereda, Rubén Temes. Mañana 22, Alberto Fabián Núñez, María Nélida. El día 21, Walter Acosta Maitía, Mauro Loroña Barbosa, Cristian Sandín Correa. El 24 es el cumpleaños de Gina María Pereira Clavijo. El 25, Marcel Elena Gaña Blanco, Yolanda Ambiani, Sheila Carolina Díaz Lima, Margarita Gariglio. El día 25, reitero. El día 26, María Luisa Navarro de Pires. El día 27, Carlos Imael Darín Cardoso, Raúl Miguel Silva Vargas. Y finalmente el 28 en esta doble semana, Alberto Elirio Ferrón, Juan Elmer Meléndez Olivera y Omar Enrique Zayetone. Felicidades a todos estos buenos amigos. Un saludo muy especial en esta jornada del viernes. Nos despedimos hasta el próximo martes con un nuevo informe local en Canal 12, el canal de nuestra gente. Gracias por la atención y hasta el martes.